El juez atento, arrancan los competidores, la partida es lenta para el ejemplar a Rowe Ready, se queda en el último lugar, salta rápidamente Fulanito a tomar la punta, ataca King School por dentro, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Sin Song, en el cuarto está el ejemplar Amaranto, en el quinto Improctio, luego trata de movilizarse el ejemplar Rowe Ready en los últimos lugares, domina Fulanito, King School viene a presionarlo por la parte externa, se le acomoda medio cuerpo, en el tercero Sin Song, en 22 exactos, el primer cuarto de Mille, en el cuarto aparece Amaranto, el quinto intenta movilizarse Improctio, otro que trata de recuperarse es el callo Rowe Ready, por fuera King School está desplazando a Fulanito que se resiste por dentro, el que trata de mejorar bastante es el dos por la parte externa con todo y la mala partida, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar, domina King School, su enemigo parece ser Rowe Ready que corre mucho por el centro de la cancha, King School está adelante, Rowe Ready por el centro de la pista, está a tres cuerpos, Rowe Ready contra King School, Rowe Ready a cuerpo y medio, Rowe Ready contra King School que está crecido en la punta, Rowe Ready a tres cuartos de cuerpo, se defiende King School en la punta, Rowe Ready a medio cuerpo pero ganó el uno King School, segundo Rowe Ready, tercero Amaranto, cuarto para Improctio. ¡Gracias. ¡Gracias por ver!